Hola chicos, hola profes. Os voy a presentar mi canal y con él mi cole donde yo trabajo. Ya veréis que chulo. Mirad que patio tenemos para que los niños jueguen y lo más importante, nuestros alumnos. Y esta soy yo llegando al cole. Me llaman Seño Marta y soy cocinera de ideas. ¿Para qué cocino ideas? Para hacerles más fácil el aprendizaje. ¿Para que no tiren la toalla? ¿Qué por qué lo hago? Pues no lo sé, pero creo que es porque tengo una cosa que tienen vuestros profes que se llama vocación. La vocación es el gusto por hacer algo. A mí me gusta ayudarlos a ser su mejor versión. Exacto. La tecnología es mi aliada. Con ella puedo ayudaros a aprender de otra forma porque podéis aprobar. Podéis aprender arrasando, arrasando con vuestros compañeros. ¿Me ayudas? Te veo en clase. Youtube va a ser nuestra clase. Si te gusta lo que hago, dale a like y a suscribirte a mi canal. Y así podrás seguir lo que hago. Muchas gracias. Espero que te guste.